Bueno, ya hemos regresado para llevarles lo que acontece en este segundo tiempo. Segundos 45 minutos, 0 a 0, el marcador aquí en el Estadio Municipal de Calle Freire, entre Parat de Punta Arenas y Comercio de Castro. Los comentarios, como siempre, de Fabián del Río. Fabián. Bueno, vamos a esperar que suba un poco el nivel de juego. Comercio no hizo modificaciones, vemos a los mismos once que entraron jugando y tampoco el Prat. Creo que mucho estudio en los primeros 45 minutos. Ha sido un partido, digamos, parejo, con más situaciones en los últimos minutos de comercio, con balón detenido. Y el Prat, con su juego táctico, que le ha dado un poco de resultado, mantenido el 0, muy cerca de las marcas, sobre todo los cuatro defensas. Pero he de esperar de que suba un poco el juego y que podamos ver a Viti también en acción. Lo vemos muy retrasado. Insisto, creo que Comercio tiene el juego con las bandas, tiene jugadores como hacerlo. Me gustaría mucho ver un rato más a Borke. Es un tipo que rompe los esquemas en cualquier equipo. Vamos a ver si lo podemos tener en un par de minutos en cancha para que Comercio pueda tener un poco más de posibilidades, sobre todo ofensivamente. Bien, nosotros estamos ya con Sáez, a la luz del sur. Manuel Ballesteros Corubilla, el consejero regional del deporte. Concejal René Vidal junto al deporte en Castro y alrededores. Juan Eduardo Vera, apoyando el deporte en la comuna de Castro y Chiloé. Segundos, 45 minutos, cronómetros avanzando. Panificadora Don Pan, ubicada en Eduardo Ballesteros 1034. Venta de pan fresco al detalle y distribución a empresas e instituciones. El Ancurando, brinda raíces en el corazón de la isla de Lemuy. Organiza Colegio Raíces de Lemuy, sábado 30 de enero, no lo olvides. Muestra de 112 variedades de papas nativas, gastronomía y artesanía. Centro de Salud Archivial, ubicado en calle Lautaro número 40 de Edalcagua. Realiza tratamientos, conductos, alteraciones, coronas y limpiezas. Está también Free Motor en San Martín, Miluno, en Castro. Ofrece venta de cuadrimotos y bujis usados y nuevos. Y reconocidas marcas como Canam y Seife. Además, ropa, accesorios y repuestos. Están juntos a nosotros en esta transmisión para todos ustedes. Desde Chillán hasta Coyhaique. Cero a cero el marcador de este interregional de fútbol que juega comercio. El anfitrión, el que organiza frente a Prat de Montalenas. Yañez, largo arriba. Está buscando a Hidalgo, que subía. Ahora retrocede Hidalgo. Lo tiene el portero en sus manos, ya Camilo Jerez. Que no ha tenido complicaciones a excepción del tiro libre de Yañez. Nada más de ahí, ¿no? Nada más ahí. Ya juegan con Stein por el lado izquierdo de su pantalla, señor o señor. Ahí está Agustino. La pierde entre la marca de... Hernández, Hernández. Pero de lejos, fue muy lejos lo que intentaba Hernández. Pidila disculpas. Ya viene el balón en cualquier instante para el juego. Productora de la magia limitada, eventos en todo Chilué y la región. ¿Usted quiere llamar? Al 86932881. Productora magia limitada. Distribuidora de carnes Chilué. Ubicada en kilómetro 12, Piroquina, Rural Castro. Reparte a su mercado, restaurantes, hoteles y particulares. Los adobes de Putemun. Donde comer una empanada es una experiencia nueva cada día. Ubicada en Putemun, kilómetros 2,5. Camino de Alcagua. Empanadas, Obalpillas, pan amasado. No lo olvide. Está todo ahí en los adobes de Putemun. En la bandería Magic Magic, ubicada en Gamboa 385 en Castro. Arriba del BCI. Donde trabaja también nuestro amigo Fabián del Rey. Como haciendo un comercial gratis. Juan Alberto Pérez. Alcalde de la comuna de Alcagua. Y su oficina de deporte saluda a todos los futbolistas en este campeonato. Empresa de aseo Carlos Alvarado. Apoyando el deporte en Alcagua. Ferrería La Isla. Ubicada en González Canesa, número 46 en Chonchi. Todos los precios, solo en oferta. Libi Gas de Alcagua. Ubicado en calle 18 de septiembre, 245. Fono de contacto 2641-478. Y los concejales Cengio Junger y Luis Loaiza. Apoyando el deporte en Alcagua. Carlos Gómez Miranda. Una autoridad diferente que se la juega por el deporte. Están junto a nosotros en esta transmisión por Canal del Sur. Viti. Ahí está Vierzo. Lo tiene produciendo. Tuna Pateo. ¡Sindo! ¡Sindo! Bueno. Bueno lo que hizo. Lo de Sindo Pérez. Aplauden los respetables. A los tres minutos de juego. Pasó Sosora la portería de Camilo Gérez. Que lo vio pasar. Que pasó por arriba del horizontal nomás. Estamos 0 a 0 el marcador todavía. Está jugando Comercio de Castro y Prate Punta Arenas. Aguilar. Lo juega con Alvarado en corto. Pérez. Ahí está Pérez jugando nuevamente con Aguilar. Aguilar con Alvarado. Con Chihuay. La tiene Chihuay controla el baloncito. Juega en la marca también Ulloa. Se va desde el fondo. Y ahí saque de meta que favorece a la escuadra de Comercio. Está empatando 0-0 al marcador en el Estadio Municipal de Castro. Luminarias a full aquí también en el Estadio. Qué bonito sea el Estadio Fabiana. Es un lujo estar viendo el fútbol desde aquí como tú lo indicabas. Un lugar privilegiado. Sí, un lujo. Un estadio que todos los chilotes sonamos. Sobre todo la gente de Castro. Y a la altura de lo que es el Club Castello. En realidad es un muy lindo interregional. Visitamos también a la gente de Comercio. A mi amigo César Coronado. Que es un tipo muy fanático del club. Aprovecha a enviarle un saludo. Y ojalá que su equipo hoy día pueda llevarse un trunfo. En realidad no es que seamos tan localistas. Pero como buen chilote tenemos que también ser objetivos en el comentario. Pero también decir que queremos también que Comercio sea protagonista. Y que pueda tener hoy día un trunfo. Y que nos pueda también tener a la gente entusiasmada. Que llegue un poco más de gente. Sí, un público bien interesante. Pero queremos que ellos, los jugadores, sean protagonistas. Y que llamen a la gente a que venga al Estadio. Exactamente. La invitación que hacíamos también a través del canal de Sur va a venir al Estadio. Y no solamente al Estadio Municipal de Castro. Sino también a Adalcaue. Eso es también el día de mañana. Así que usted no se lo puede olvidar. Ahí lo tiene Agustino. Juega con el jugador número 12. Ahí está jugando. Este es Hernández. La pierde Hernández. Por eso ya la tiene en sus manos. Richard Aguilar que saca largo arriba buscando a Hernández. Ahí está el Pancho. Cubre el balón. Hernández. Ahí está. Vamos Hernández. La tiene Hernández. Sigue Steyn. Ahú, era buena la intención. Con el Garzo. Pero llegó primero el portero Camilo Jerez. 0 a 0 el marcador. Estamos ya en 5 minutos de juego. 5 minutos ya Agustino. Juega con Babondes. Ahí está Babondes. Largo arriba. Buscando a quién. Jugando con el jugador número 11 con Mancilla. Recupera el equipo de comercio con el Viti Agüero. Ahí está Agüero. Arriba Agüero. Ahí está. Ahú, era la intención contra Hernández. Ahí está jugando el número 18. Bueno este jugador, ¿eh? Jorge Ollarsun. Interesante jugador y capitán también del equipo de Prat y Fontanenas. Ahí está jugando el número 17. Santana. Santana muy largo arriba. Jugando con Richard Aguilar con los pies arriba. Más alto que largo. Ahí está Richard Aguilar jugando. Y va a recuperar el Prat de Fontanenas. Lo tiene el jugador Inostrosa. Ahí está Inostrosa peleando con Oyerso. Inostrosa es el dueño de Guadalupe. ¿Qué pasó? Solamente lateral. Solamente lateral para el equipo de Prat de Fontanenas. Estamos junto a Carlos Gómez Miranda, concejal de la comuna de Ancud. Una autoridad diferente que se la juega por el deporte. Sergio Junger y Luis Loaiza, concejales de la comuna de Dalcaue, apoyando el deporte en la ciudad de Castro y también, por supuesto, en Dalcaue. Se viene el tiro libre. El número 17 ya tiene el balón Sebastián Santana. Pierna derecha. Santana. Largo arriba. Santana. Golpe de cabeza de Hidalgo. Se molestaron ambos jugadores ahí del equipo de Prat de Fontanenas. Ahí está Prat. Ahí está jugando con Hernández. La tiene Hernández. Recupera. La tiene Hernández. La suelta el balón. Ahí está jugando. Tiro largo arriba. Hidalgo con golpe de cabeza. Nuevamente con el juego número 12. Ahí está Hernández. Sí, señor. Ahora hubo infracción del Viti, al parecer, y por eso hay tiro libre que favorece a la escuadra de Prat de Fontanenas. 0 a 0 el marcador. Siete minutos de juego de este segundo tiempo. Siete ya de este segundo tiempo. Estamos con todo aquí por Canal del Sur jugando. Lo tiene Agustino. Pierna zurda. Ahí llegó. Pasó de largo. Uh, si la tomaba un poco nomás Danilo Mancilla. Era la apertura en el marcador Fabián de Ríos. Sí, una desconcentración ahí. Se quedaron todos mirando cómo pasaba el balón. Casi sorprendió el chico Mancilla. Pero bueno, gracias a Danilo no pasó nada. Más, Rubén Cinto también lo tuvo en el minuto tres, un remate muy claro. Creo que sería más clara de Comercio. Pero vamos a esperar de que suba un poco el nivel de juego, que tengamos un poquito más oportunidades de goles. Pero Comercio está haciendo bien las cosas. Está teniendo un poco más la pelota. Está tratando de ser más protagonista. Y ojalá que, como te digo, que el balón pase por los pies de ellos, que pase por los pies de Viti para que generen más ocasiones de goles. Bueno, ahí algo pasó con un jugador del equipo de Punta Arenas. La cámara, como siempre, de Hans Barro está tomando lo que está sucediendo en ese lugar, donde a las espaldas a estos jugadores está la garra Castro. Esto me imagino que fue también organizado, ¿no es cierto?, por el Club Deportivo de Comercio. Debe estar mucha gente de Comercio en ese sector para alentar el equipo local. Está el municipio, también el espectáculo. Está también mucha gente esperando. Ya comienzan a abrigarse debido a, ¿no es cierto?, que en la parte alta por lo menos nos sentimos fríos hasta el minuto. Pero está también temperado como para hacer un buen fútbol aquí en el Estadio Municipal de Calle Freire. Está 0 a 0 el marcador, 8 con 37. Y nosotros también estamos saludando a Lipi Gas Dalcaue, ubicado en calle 18 de septiembre, 245. Fono de contacto, 2641 478. No lo olvides, 2641 478. Lipi Gas Dalcaue, Ferrería La Isla, ubicado en González Canesa, número 46 de Chonchi. Todos los precios son una oferta. Está jugando Comercio ahora en este minuto con César Yañez. Ahí está Yañez. Lo tiene Pérez. Pérez retrocede con Alvarado. Ahí está aquí, zapatito, se sacó Alvarado también. Ahí está Alvarado. Lo tiene Yañez por el costado derecho de su pantalla, señor o señor. 0 a 0 el marcador. Lo tiene Viti Agüero en el círculo central, en el anillo. Ahí está el Viti con la zurda. Para, frena, busca quien. Encontró Alvarado retrocediendo un poco al balón el equipo de Comercio. Ahí está. Y hay Silvíos ya de el respetable. No le gusta lo que está sucediendo en la cancha y en el campo de juego. Ahí lo tiene César Yañez. ¿Va a retroceder con el portero? Va a retroceder con Richard Aguilar. Ahí está. Parece que el equipo de Prats de Punta Arenas está marcando bien, haciendo bien las marcas. Por eso no hay nadie a quien encontrar con el balón. Ahí está Yañez, recupera, jugador número 11. Ahí está Danilo Mancilla. Rapidito. Danilo Mancilla tiene que volver ya mañana a Punta Arenas y regresar solamente si el equipo de Prats de Punta Arenas pasa a la final. Eso es lo que dijo el entrenador, lo cierto, en esta oportunidad, Miguel Lara. Que no ha hecho cambios. Tampoco lo ha hecho el equipo de Comercio con Javier Trujillo en la banca. Ya la tiene el equipo de Prats. Ahí tiene Mancilla. Mancilla, Mancilla. Buscando Mancilla. Disparó Mancilla. Tiro rasante. Ahí está Danilo Mancilla. El jugador número 11 del equipo de Prats de Punta Arenas. Buscando su tiro rasante que no sirvió de nada porque ya lo tiene el conjunto de Comercio con Richard Aguilar. Ahora está Richard Aguilar acomodando el balón. 0 a 0 marcadores. Estamos en el Estadio Municipal de Castro. También está junto a nosotros Juan Alberto Pérez, alcalde de la Comunidad de Alcagua y su oficina de Deportes. Saludos a todos los futbolistas en este campeonato, en este interregional. Empresa de Aseo, Carlos Alvarado apoyando al Deportes de Alcagua. Sigue el juego. Lo tiene el conjunto de Prats de Punta Arenas. Recuperada. Rudecindo Pérez. Se le fue el balón. Ahora viene el lateral que favorece a la escuadra de Prats de Punta Arenas. Lo tiene el jugador número 12. Ahí lo tiene Hernández. Hernández ya hizo efectivo el lateral. Lo tiene y recupera Rudecindo Pérez. Se la juega con Teca. Ahí está Teca para el equipo y la escuadra de Comercio. Lo tiene Héctor Chihuay. Chihuay la recupera. La pierde Chihuay. Ahora está el Vite recuperando a Comercio Azurda. Lo tiene Teca. Chihuay ahora juega el corto haciendo buena triangulación con el Vite Agüero. Vite Agüero haciendo un poco más protagonista en este partido. Lo tiene Teca. Teca, Teca, Teca. Teca pasó. Ahí está. Ahí está el moto. Ahí está el moto. El moto. El moto. Ahí está el Vite. Rudecindo Pérez. Gol. 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 Del equipo de Comercio. A los 11 con 30. Rudecindo Pérez. Tenía el balón que quemaba en el área chica. Y coloca el primero del partido. El primero. 1 a 0. Está ganando el equipo de Comercio. 1 a 0. Rudecindo Pérez. Le hizo a los ya 11 minutos con 30. Está ganando Comercio aquí en el estadio municipal. Y comenta. Fabián del Río. Bueno, eso es lo que tiene que hacer Comercio. Tener la pelota. Se juntó el Vite. Se juntó Guatita. Se juntó Rudecindo. Llegó Mota. Exigió al arquero. Y agarró Rudecindo Pérez. Un rebote. Y la metió en el fondo de la malla. Ese es el juego que tiene que tener Comercio. El juego colectivo que le conocemos. El buen pie. Vamos a ver si agarra confianza Comercio. Y empieza ya a abrochar este partido. El Prat. La única duda que tuvo. Lo aprovechó Rudecindo. En una muy buena jugada del Vite Agüero. Apuró muy bien el juego con Teca. Y apareció el Mota en velocidad. Con toda la velocidad que le conocemos al Mota. Al Alcubitano. Y Comercio está abrochando un 1 a 0. Que es importante. Y que ahora quien no tiene que caer en desesperación. Tiene que tener el balón. Para que aproveche los espacios que le va a dejar el Prat. Porque el Prat va a ir a buscar el partido. Bueno, ahí está el comentario de Fabián del Río. Técnico de la selección de Castro. Aquí en Canal del Sur. 1 a 0 está ganando el conjunto de Comercio. Con un gol conseguido a los 11 minutos con 30 segundos. De Rudecindo Pérez que tiene también amarilla. Pero no importa. Esto despeja todas las dudas. Comercio por lo menos está ganando en el campo de juego. Estamos aquí junto a ustedes por Canal del Sur. Transmitiendo desde Chillana, Coyhai. Que saludos para toda la gente que está viendo el partido. Aquí llega nuevamente el equipo de Comercio con el Teca. Ahí está Teca con el Botulloa. El Botulloa. Centro. Pero estaba las manos seguras del portero Jerez. Va a buscar Prat y te va a hacer colocar muy interesante el encuentro. Ahí está Agustino. La tiene Agustino. Acá es Luis. Agustino lo saca nuevamente. Lo tiene Viti. Y le sacó. Ahí está nuevamente con el Botulloa. El Botulloa. El Botulloa. El Botulloa. El Botulloa. El Botulloa. Pasó al lado. Muy pero muy cerca del vertical izquierdo del portero derecho de su pantalla. Señor y Señor se para el encuentro porque estaba el jugador número 10 Agustino. Y por eso hay algo. Hay un cambio en esta oportunidad. Se viene el número 10. Se va entonces. Se va Viti Agüero. Se va Agüero. Y se ingresa el número 9. Daniel Borques. Le gusta el cambio Fabián del Río. Mira para hacerte franco. Y como tenemos que ser nosotros aquí que estamos viendo el fútbol. Viti cuando estaba agarrando el ritmo del partido. Lo sacaron. La importancia de Francisco Hernández de apurar un balón. Y por ahí vino casi el segundo gol. Donde se vea un Mota bien activo. Pero insisto. Daniel sí es un jugador importante. Yo creo que van a retrasar un poco más a uno de los tres delanteros. Que tienen características delanteras. En realidad Diego Ulloa que se va a retrasar un poco más. Y van a dejar arriba en ofensiva a Borques con Hernández. Pero creo que Viti en los primeros 10 minutos. Los primeros 10 minutos Viti marcó la diferencia. Es el Viti que nosotros queremos ver. Es el Viti que crea el juego. Ojalá que no le pase la cuenta en lo futbolístico. Pero creo que el cambio no solamente a mí. A la gente también no le gustó mucho. Pero bueno. Él es el técnico. Él es Javier Trujillo. Él es el que manda. Él está viendo también el partido de otra forma. Ojalá que el poder ofensivo de los dos grandotes. En este caso Hernández y Borques. Le dé resultado. Pero si necesitan un enlace. No sé si Diego se lo dará. Pero como te digo. Pérez también ha estado muy activo. Vamos a seguir viendo este partido que se puso entretenido. Exactamente. Se puso entretenido. Como dice Fabián del Río. No le gustó el cambio a Viti. Se fue a Camarines. Directamente a Camarines. Y parece que está desesperado por ingresar y cambiarse. Lo más probable es irse de aquí del estadio. Ya venía Vamondes. Recupera un balón. Le fue mal a Vamondes parece. Está con problemas. Incluso estaba aquí. El jugador número 21. Oscar Ulloa del equipo de Prat. Haciendo estiramientos. ¿No es cierto? Debido a que está bastante complicado. Quizás hasta contracturado. Eso genera también las dudas de lo que puede ver físicamente el equipo de Prat de Punta Arenas. Vemos un más entero al equipo de Comercio. Sobre todo con el gol. Que fue una inyección de ánimo. Que ni le cuento. Ya viene el córner. Ya viene el tiro de esquina. Como siempre Saez a la Luz del Sur. Está auspiciando todos los tiros de esquina. Todos los tiros de rincón. También el gol fue auspiciado por los adores de Putemón. Donde comer una empanada es una experiencia nueva cada día. Ubicada en Putemón. Kilómetro 2,5. Camino de Alcagua. Empanada. Sopa y pillas. Pan amasado. Y el pastel de charlo. Dijo la gente. Pasó nuevamente. ¿A los cuántos minutos? Casi a los 17 minutos. Estuvo la oportunidad del segundo en equipo. Fabián de Río. El equipo de Comercio. Sí, esto. Hernández lo tuvo ahí en el área chica, en realidad. No está tan fino Hernández, pero sí está. Mira, mira cómo aprieta. Creo que está prendido. Me gustaría que le salga su gol porque se lo merece Pancho Hernández. Tantos años en el fútbol castreño. Tantos años en el comercio. Por ahí le recibió un coazo Borque. Pero creo que el comercio se la está creyendo. Está atacando. Está presionando. Y se está viendo un fútbol más activo de ellos. Pero, insisto, los dos delanteros, con tanta potencia que tienen, van a crear muchos problemas a un equipo que está obligado a salir a buscar el resultado. Porque no creo que le guste el 1 a 0. Y el comercio tiene que estar bien concentrado, sobre todo en la línea defensiva. Tiene los jugadores para hacerlo. Tiene que estar muy cerca de la marca. Tratar de cortar el juego en campo adversario. No en zona de ellos. Se ve, como tú ves en este momento, ves a un equipo parado tres cuartos de cancha. Pero las marcas tienen que estar de cerca. Porque tiene jugadores importantes, el Prat. Jugadores muy rápidos. Y en la contra, comercio lo puede pillar. Distribuidora de carne Chiloe, ubicada en kilómetro 12, Peruquina, rural Castro. Reparto supermercados, restaurantes, hoteles y particulares. Productora de la magia limitada de eventos en todo Chiloe y la región. 8, 6, 93, 28, 81. Número de contacto. Free Motors de San Martín, 1, 1 en Castro. Ofrece venta de cuadrimotos y buques usados y nuevos. De reconocidas marcas como Canam, CF. Además, ropa, accesorios y repuestos. Centro de Salud Archivélogo. Ubicado en calle Lautaro, número 40 de Edalcagua. Realiza tratamiento con ductos, opulaciones, coronas, limpiezas. Y todo lo que usted necesita para su boquita. Centro de Salud Archivélogo. También está junto a nosotros, panificadora Don Pan. Ubicada en Eduardo Baestero, 1034. Venta de pan fresco de alta talla. Y institución a empresas e instituciones. Está detenido todavía el partido. Y luego, viene la camilla. Un besaje, un carrito, ¿no es cierto? Como en los minutos hay en los estadios. Sería bueno, en algún minuto, porque no le dio un carrito. ¡Cardo! Sí, pero. Además, que quedó caldo Ciudadres solo con la camilla. ¿Cómo lo va a hacer? No sé cómo lo va a hacer. No tiene ruedas, por lo menos. Exactamente. Y nosotros seguimos con nuestros oficiadores. Juan Eduardo Vela, concejal de Castro. Apoyando siempre el deporte en la comuna. Y en Chiloé, concejal René Vidal, junto al deporte en Castro y alrededores. Manuel Ballesteros Corumilla, el consejero regional del deporte. Y Saesa, la luz del sur. Están auspiciando todo lo que significa esta transmisión en vivo y en directo para todos ustedes. Estamos para el canal del sur desde Chisdán. ¿Y qué pasó? ¿Por qué las risas? Están saliendo, ¿no es cierto? Ahí está entonces saliendo la gente incluso de comercio con un jugador de comercio. Las risas, los respetables, las tallas que siempre salen. Como en el boxeo esto también, cuando pasa algo jocoso. Entonces hay las tallas que florecen a flor de pie. Como es el chinote, como es la gente de Castro, ¿no es cierto? En todos los recintos deportivos. Estamos ya en 20 minutos de juego. 1 a 0 gana comercio aquí en la ciudad de Castro. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta parte de este segundo tiempo. Rodicindo Pérez recomienda el balón. Ahí está, Ollarzo, bien digo. El Ollarzo. Son parecidos estos. Ahora sí, Pérez. Lo tiene Pérez. Ahí está Pérez. Entre dos. Juego con Héctor Chihuay. Recupera el balón. El equipo de Prat de Punta Arenas. Ahí está el jugador número 17, Santana. Santana juega con Inostrosa. Es Hernández, definitiva. Hernández tira el centro. Aguilar. Tiene en sus manos plástico, elástico, como siempre Aguilar. Y es una prenda de garantía también Aguilar. Debido a que es un buen portero este Aguilar. Vamos a ver si es así durante todo el campeonato. Ojalá que sea así. Ahí está Ollarzo recuperando para el equipo de Prat. Pero se equivoca en el pase. Ahí está jugando Ollarzo. Pero llega primero Ollarzo. Ollarzo. La pelea Ollarzo. La gana Ollarzo. Ahí está. Tiene el centro nomás Ollarzo. Ollarzo arriba. Se fue el baloncito. Se fue el balón. Y por eso, en este preciso momento, hay saque de meta que favorece a la escuadra de Prat de Punta Arenas. 21 minutos de juego. 1 a 0. Está ganando Comercio. Y está hasta el minuto con 10 jugadores. Estoy indicando aquello porque todavía parece que no se recupera Pancho Hernández que está atendido justamente en la banca. Sí, ojalá que se recupere. Pancho está muy prendido. Está corretiendo todos los balones. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Diego Ulloa hoy día. Está muy incisivo. Tiene ganas de jugar. Creo que está sintiendo el campeonato. Pero ha bajado mucho el ritmo el equipo de Prat. Y eso también es virtud de Comercio que entendió un poco el juego y está presionando, sobre todo en campo privado de ellos. Tiene que hacer un equipo corto para que no le dé tantas opciones de llegar a Prat. Pero el Prat tiene los suyos. Tiene jugadores rápidos. Está buscando por las bandas. Vamos a ver. Ojalá que el Comercio se pare bien. Tiene buenos recuperadores. Ahí lo vemos. Como está en botón. Rodrigo Ciro Pérez. Juego muy inteligente. Rápido. Que entrega todo dentro del campo de juego. Exactamente. Que no tiene Borges. Está en posición delante Borges. Ante el pase. Ante el pase. Y eso ha sido fantástico. Esto es lo que me molesta a mí de este jugador Borges. Esto. De que después del balón, cuando hay un cobre, pesca el balón y le tira cualquier lado. Y siempre se gana Maridia por ese tipo de tonteras. Ojalá que Borges entienda que esto es así. Que puede condicionar a su equipo. Y esto puede traer más de algún problema. Todavía estamos con 10 jugadores. Sí. No está. Va a volver Hernández. Sí, señor. Ahora sí. Con 11 jugadores. Nuevamente se recupera con 11 el equipo de comercio. Ya llevamos 22 minutos de juego. Y estamos con el gran curanto Minda Raíces en el corazón de la isla de Limuy. Organiza Colegio Raíces de Limuy. Sábado 30 de enero. Le digo a usted a Don Henry y a usted a Don Fabián. Lo invito. Yo pago. Pero solamente las pasadas. El día sábado 30 de enero muestra de 112 variedades de papas. Ahí se viene. ¡Palo! Palo, palito, palo. Justo cuando estábamos con nuestra auspiciación estaba el empate del equipo de Prat. Este puntalera se viene ahora Teca por el costado derecho de su pantalla. Ahora el lado izquierdo. Ahí lo tiene Teca. Ahí está Teca. ¿Juega con quién? ¿Juega con Borques? La tiene Borques. ¡Juega la Borques! ¡Juega la Borques! ¡No! El primero fue de quién del número 21 al parecer, señor. Sí, señor. El número 21 de Oscar Ulloa. Estuvo a punto de marcarlo. Ahí está el 4 Chihuay recuperando. Recupera. Se la saca nomás al jugador número 11 que era Danilo Mancilla. Ahí está el 4 Chihuay arriba en tribunas. Ah, mire usted cómo la atrapó, ¿ah? Como en el básquet. Sí, señor. Ahí lo tiene ahora el jugador número 12 ya. Lo tiene Hernández. Jugando Hernández. Ahora juega con Agustino. Ahí está Agustino, la pierna zurda. Mira, levanta la cabeza. Bueno, este jugador Agustino. Ahí está Agustino. Miró arriba y encontró solo, solo a un compañero. Ahí está. Lo tiene. ¡Tiro! 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 ¡Gol! ¡Gol! De Prat de Punta Arenas. Solito encontró solo el balón botando ahí. El jugador número 22. Número 22, señoras y señores. De Prat de Punta Arenas. El número 22 que ingresó. Montaña. Al parecer no lo teníamos. Justamente ingresó. Montaña. Jaime Montaña con la número 22. La zurda de Montaña. Ahí empate en este encuentro. A los 24 minutos de juego. Empató el equipo de Prat. Se durmió la defensa de Comercio. Y Prat empató el partido en 24 minutos de juego. Fabián del Río. Sí, como dices tú, se durmió. Es el brillante de Calcaba. Tiene que estar atento. Sobre todo cuando tienes un marcador a favor. Hidalgo muy lejos de la marca. El chico Montaña le hizo un enganche por dentro. Y le puso al palo más lejano a Richard el balón. Comercio mejor está jugando. Recibió una apuñalada, un balde de agua fría. Ojalá que esto lo haga reaccionar. Y podamos tener mejor fútbol de parte de Comercio. Que no se desespere. Ha caído la desesperación. No tenemos el enlace en la labor que estaba haciendo Vitti. Cuando estaba recién entrando en juego. Lo sacaron. Pero bueno. Esto todavía quedan más de 20 minutos. Esperemos de que suba. Mira el plan lo que está haciendo. Está tirando la pelota para afuera. Un resultado, un empate con el anfitrión. No creo que sea malo para ellos. Pero como te digo. Comercio tiene que buscar las armas. Tiene que ya empezar a jugar un cambio. Mucha gente sobrando atrás. Como te digo. Y muy lejos de la marca. Exactamente. Eso es lo que está sucediendo en el campo de juego. Como bien. Mira. Y lo cierto. Observa. Fabián del Río. Lo que está sucediendo con Prat. De Punta Arenas. Que está marcando. Lo cierto. Un poco más de la diferencia. Sobre todo en estos proyectos largos. Que desacomodan absolutamente la defensa. Creo que ahí debería mejorar absolutamente lo que puede hacer San Jaño. ¿No cierto? Como el manda más en la extrema defensa del equipo de Comercio. Ahí lo tiene Teca ya. Vamos a ver qué es lo que sucede con Comercio. Corta la cinta blanca en la mitad de la cancha. Se viene con todo Teca. Ahí está. La recupera. El jugador número 4. Recuperando el club de Punta Arenas. Ahí está jugando Inostroza. Inostroza la tenía. Y juega nuevamente con el jugador número 17. Ahí está Santana. Santana. ¡No hay un 6! ¡No hay un 6! ¡Uy! ¡Uy! Dijo la gente. Ahí estaba solito. Solo. Solito. Solo. El jugador número 12. De la niña Bancilla. Estuvo a punto de marcar él. Que hubiese sido 2 a 1 para el equipo de Prat de Punta Arenas. Está. Vamos a ver. Sí, señor. No hay nadie. Exactamente. En una parte, ¿no es cierto? Donde vemos casi la mitad del campo de juego. No hay nadie. En el equipo de Comercio que le hace falta fallando el río. Sí, hay un espacio gigantesco en el medio. Donde mira lo que está haciendo Comercio. Está peloteando desde atrás. A lo que puedan hacer los delanteros arriba. Necesita tener un poco más el balón. Poder jugar un poco más al pie. Poder llegar con un poco más de sorpresa. Pero el Prat le está poniendo lo suyo. El Prat le está poniendo lo suyo. Tiene delanteros muy rápidos. Delanteros que cuando se enfrentan a la defensa de Comercio. Le sacan ventaja. Hidalgo está muy abierto y no está funcionando en la marca. Está tratando de pasar como lo vemos en esta imagen. Pero no tiene sorpresa. ¿Me entiendes? No tiene sorpresa. Para ser lateral tienes que tener sorpresa. Tienes que llegar con un balón dominado o en ventaja. Para poder sacar un buen centro o rematar al arco. Exactamente. Ahora según lo que veo del gesto del juez. En este caso Sergio Reyes de Concepción. Que ambos se golpearon justamente cuando iban a buscar el balón. Eso es lo que ha dicho el juez. Por lo menos con el gesto que hizo con las manos en esta oportunidad. Está ya dos jugadores. Tanto de Comercio. Uno también el otro de Prat de Puntaneras. Entendido en el cepa sintético de Calle Freire. Atendido también por la gente que está en las bancas. En ambas bancas. Y vemos una cierta preocupación. Tanto en Javier Trujillo. Como también en Miguel Lara. Técnico de Prat de Puntaneras. Y nosotros estamos con Freemotor. En San Martín 1001. En Castro ofrece venta de cuadrimotos y buggy. Usados y nuevos. Reconocían marcas como Canam, CF. Además ropa, accesorios y repuestos. También estamos con distribuidora de carnes Chiloé. Ubicada en kilómetro 12. Perúquina, Rural Castro. Reparto supermercado, restaurantes, hoteles y particulares. Productora de la Magia Limitada. Eventos en todo Chiloé y la región. 86, 93, 28, 81. Estamos juntos ustedes también transmitiendo el fútbol interregional. Uno a uno el marcador en el Estadio Municipal de Castro. Uno para comercio. Prat de Puntaneras también tiene uno en el tablero. Marcador se prepara un cambio. Vemos al número 20 que está en trabajo precompetitivo. Y el 20 es Cristian Veroiza. Que está haciendo trabajo precompetitivo para el equipo de Prat de Puntaneras. Y ahí lo está enfocando justamente Hans Barro al fondo, ¿no es cierto? Atrás lo que significa el tablero Marcador está haciendo el trabajo precompetitivo a este jugador. Ahora lo que más preocupa es la renovación del juego. Uno a uno aquí en el Estadio Municipal de Castro. Nosotros estamos con Carlos Gómez Miranda. Una autoridad diferente que se la juega por el deporte. Concejales Sergio Yunger y Luis Loaiza. Siempre apoyando el deporte en Dalcagua. Lippi Gas de Dalcagua, ubicado en calle 18 de septiembre. Bien digo, 2.45. Fue en el contacto. 2.6.4.1.4.7.8. Lippi Gas de Dalcagua, ubicado en calle 18 de septiembre. 2.45. Fue en el contacto. 2.6.4.1.4.7.8. Está junto a nosotros en esta transmisión de Canal del Sur para todos ustedes. Siempre en el deporte. Sobre todo en este interregional que se juega aquí en la ciudad de Castro y también en la comuna de Dalcagua. Ahí está jugando el número 10. Como siempre, Agustino. Agustino recupera Oyerzo. Juega Oyerzo. Tiene el balón Oyerzo. Bueno, lo que hizo ahí en esa oportunidad en defensa. Oyerzo juega con Borques. Ahí está Borques. La tiene Borques. Borques la tiene. Maneja Borques. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si llega Borques. Llegó Borques. No, llegó Borques. Primero llegó Oyerzún. Ahí está el guate. Llegó ahí solo. Va a llegar Richard Aguilar. 11 a 11 porque los ambos jugadores que estaban con problemas ya están en el campo de juego. Chihuay con su capitán César Yáñez. Pone para ellos fríos hasta el minuto en este 1 a 1. Vamos a ver si vuelve Comercio a generar mejor juego. Santana. Ahí está Santana. La tiene Santana. Santana disparó. ¡Gol! 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 Del Prat de Punta Arenas. A los 30 minutos de juego. Un verdadero golazo del jugador número 17. Para verlo como tres o cuatro veces más. Para verlo como tres o cuatro veces más. Debido a que le petó con pierna derecha arriba en el ángulo sin nada que hacer Richard Aguilar. Nada que hacer en 30 minutos de juego. Está ganando el equipo de Prat de Punta Arenas está ganando el equipo de Prat de Punta Arenas y está mejorando su juego absolutamente pese al 1 a 0. Buscó, buscó y encontró estos dos goles. Dos goles. Uno de ellos un golazo como este el jugador. Entonces, en esta oportunidad número 17, Sebastián Santana, que marcó un golazo. Fabián de Río. Sí, un verdadero golazo. La importancia de corretear los balones, de poder tener el balón en tus pies, jugar colectivamente. Ha sido una variante del Prat de Punta Arenas. Desde que empezó el partido empezó a tirar de afuera. Pero este fue un verdadero golazo. Insisto, creo que es hora de empezar a modificar, de meter un cambio. No veo a la gente de comercio en la banca moverse. Necesita más refresco. Comercio. Se ven jugadores ya cansados, sobre todo con las bandas. Está sumando mucha gente atrás y poca gente en ofensiva. Y está abusando mucho del pelotazo. En realidad no hay un nexo que pueda crear el juego y que pueda dar el pase final como para que los delanteros puedan feniquitar. Nada que decir, el gol extraordinario. Como dices tú para verlo cinco o seis veces, un verdadero zapatazo, casi en el ángulo. Nada que hacer Richard Aguilar, que había tenido un muy buen cometido. Pero estas son las cosas del fútbol. Vamos a tratar de levantar. El comercio todavía le quedan prácticamente 15 minutos. Y vamos a ver que ojalá pueda remontar el flujo. Exactamente. Luego de esos golazos, el gol, como siempre ha sido por los adobes de Putemundo, de comer una empanada. Es una experiencia nueva cada día. Ubicado en Putemundo, kilómetro 2,5, camino de Alcaue. Empanadas, opaipillas, pan amasado, pastel de chocos. Usted lo encuentra en los adobes de Putemundo. Que auspicia los goles en esta ocasión también. Y ahí está jugando Ollarzo con Pérez. Y viene un cambio tanto en comercio como también en Prat de Plentalena. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta ocasión. Dos cambios se preparan entonces. Quedó mal el rodeciendo Pérez. Y viene el córner que auspicia a Saez a la luz del sur. El tiro de esquina el primero que favorece a comercio en este segundo tiempo. 2 a 1 gana el Prat de Punta Arenas. Ni le cuento. Ahora sí vienen los cambios. Se va el 4. Ingresa el 23. Se va el 4 que es Hidalgo. Entonces, ingresa el número 23. Miguel Navarro. El Kobe Navarro. Así le dicen el Kobe Navarro. Vamos a ver qué es lo que sucede en la Coditano. Vamos a ver qué es lo que sucede con este cambio. Si algo de eso sirve de nuevo. Hay nuevo tiro de esquina que auspicia siempre esa es a la luz del sur. Se va enojado Hidalgo. Vamos a ver qué es lo que sucede con este córner. Ahí está. Ahí está. Golpe de cabeza de Alvarado. Que no sirvió de nada. Porque primero llegó la defensa del equipo de Prat de Punta Arenas. Vino al centro. Ahí está el autor de uno de los goles. El número 22. Montaña sacando desde el fondo. Recupera César Llanes para Pérez. Está jugando Pérez. Extrema defensa. Ahí está Pérez. La pierde Pérez. La juega el juego en el 11. Ahí está Macilla. Ahí está Macilla. Macilla juega. Macilla. Macilla. Se quedó. Va Macilla. Le quitó en el balón. Ahí está. Le quitó en el balón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No pasó nada. Llegaba también el número 21. Oscar Llegoa. Quería el suyo. Oscar. No pasó absolutamente nada. Menos mal que llegó Rechal Aguilar. Se complica la defensa. Y la extrema defensa del equipo de comercio. Está perdiendo 2 a 1 en esta ocasión aquí en el Estadio Municipal de Cayo Freire. 2 a 1. Lo tiene ahora el número 23. Rocío Llegoa. Ahí está Navarro. Navarro. Elástico. Plástico. Le muestra lo suyo también Camilo Jerez. El portero que defiende los tres tubos del Prat de Punta Arenas. Ahí está. Largo arriba. Surca los aires. Es de la ciudad de Castro. La capital provincial de la isla grande de Chiloé. Que tiene una gran cantidad de visitantes. Hoy día, si usted ve el partido, estuvo a la fiesta de YouTube. Se va el número 21. Aplaudido por el reportable. Se va el jugador Oscar Ulloa. De buen cometido. Estaba estirando. Estaba elongando en algún minuto por eso. También ese cambio. Iván Barrera aparece. Aparece entonces con la número 9. Es el cambio. En esta oportunidad. Va a la extrema defensa inmediatamente. A su ubicación. El número 9 Iván Barrera. Exactamente. Barrera. Ya lo tiene el equipo de Prat de Punta Arenas. Estamos por Canal de Sur. En su pantalla, señor o señor. Y Nostroza. Jugando con Mancilla. Bueno, este chico Mancilla. Menos mal que se va. Mancilla. Viaja a Punta Arenas nuevamente. Ahí está Yorzun. Este es buen jugador, Yorzun. No tiene un físico privilegiado. Pero se las arregla. Y tu rayo. Ahí está. Sigue el juego. Lo tiene Alvarado. Jugando con Navarro. Y Navarro juega con quién. Juega con Héctor Chihuahua en campo propio. Quiere trapasar campo enemigo. Un balonazo largo arriba. Viene el Mota. El Mota se la arregla. Sacó Yorzun arriba. Más alto que largo. Borges con el golpe de cabeza. Vamos a ver qué es lo que hace. Lo de Sindo Pérez. Aquí hubo primero el jugo número 12. Ahí está jugando Hernández. Sacó largo arriba. Bueno, el pelotazo. Ahí está. Mira cómo la bajó. Número 17. Santana, autor de uno de los goles. Ahí llega el número 22. Ahí está. Lo tiene Santana. Santana, Santana. El portero. Lo hizo la granja. Bueno, lo que hicieron estos jugadores. El número 22, Montaña. Y también el número 17. Por ahí, Santana. Autor de los goles. Nuevamente, Santana. Rapidito este chico, ¿eh? Sí, bueno. Siento que el Prat quiere abrochar el partido. No se está guardando nada. Sabe que esto es un campeonato muy corto. Donde no te puedes dejar nada por hacer. Con jugadores muy rápidos. Santana, el chico del creación que mete el balonazo. Mancilla. Muy buenos jugadores. Rario la salida. Y Comercio apostó a meter a Kobe. Que es un equipo que puede darle el refresco que necesita en el medio campo. Pero, como te digo, esto... Está muy largo el equipo Comercio. O está muy cortado, para bien resumirlo mejor. Está resumido en defensa y prácticamente en delantero. En ese nexo que se perdió cuando se fue el viking. Ya no... Que estaba jugando bien. No lo ha tenido como... Está cayendo la desesperación. Mucho pelotazo. Y no es la forma de llegar. Tiene que llegar por la orilla. Tirar centro. Tirar al arco. Pero tiene que buscar pelotas variantes. 37 minutos. Casi 38 de este segundo tiempo. Le queda muy poco para Comercio. Por lo menos para Emperar. En esta oportunidad... Ahí tiene el Mota. Al Mota solo. Ahí está el Pancho Hernández. ¡Llegó! Porque se molestaron con el Pancho Hernández. Se molestaron con el Pancho Hernández. Ahí el jugador Borges. Que discute ahí con el Pancho Hernández. ¡Era mío, hombre! Bueno, ya no fue. ¿Qué se va a hacer? Estamos a través de Canal del Sur. Estadio Municipal de Castro. 2 a 1. Está ganando el Prat de Punta Arenas. En esta oportunidad. Me imagino que él debe estar celebrando también. El bombito es de allá de... Le gusta a la gente de Punta Arenas. Oriente de Punta Arenas, sí. Exactamente. Debe estar celebrando. Ojalá que no lo pide nadie. De calladita está celebrando ahí. Se levantó nomás. Dio la intención. Ahí está jugando el Guatachihuay. Largo pelotazo arriba. ¿Llegó el portero? Sí, señor. Llegó Jerez. Llegó Jerez. Que ya lo embolsó en sus manos. Ahí está Jerez. Le quitaron algo de atrás del arco. Y miró Jerez. Ahí está Jerez con pierna zurda jugando. Mira, Largo. Alvarado con el golpe de cabeza. Ese golpecito de cabeza. Así como que no quiere la cosa. Ahí está Agustino. Ahí está Agustino jugando con el número 17. Santana. Santana la tiene en sus pies. Santana jugando con el número 22. Que juega bastante bien este chico. Montaña. Ahí la pierde ahora sí con la marca de Teca. Coda, Taracínca. Planta. La parte alta del partido. Ya estamos en casi ya 39 minutos de juego. Exacto para todos ustedes a través de Canal de Sur. Juega Prat de Punta Arenas. Juega Largo arriba. Pidió toda la defensa mal parada. Está jugando el número 11 de Mancilla. La tiene Mancilla. Vamos a ver con quién juega Mancilla. Le marca la diagonal. Ahí está Mancilla. Sí, señor. Llegó primero el número 4. Ahí está jugando el número 4. Sí, señor. Ahí está. Ahí estuvo Jorge Nostroza. Era el tercero de Prat de Punta Arenas. Fabián del Río. Bueno, ese estuvo defensa mal parada. Equipo largo. Con muchos espacios. Sobre todo los enganches del equipo de Prat. Con delanteros totalmente incisivos. Que siempre tiran y tienen en mente el arco. Y nos ha hecho pasar sus obras a comercio en los últimos, digamos, 39. Minutos. Ha sido más protagonista el equipo del Prat. Saliendo en la contra. Y Comercio insiste con el pelotazo. Tratando de buscar la cabeza de Pancho Hernández. De Borges. Mira cuántos jugadores quedan parados. Arriba 4. Y nuevamente se viene la contra. Con la marca lejísima. Exactamente. Ahí está jugando el número 11. La tiene Mancilla. Ahí está Mancilla. Mancilla se le entregó. Ahí está. En posición de adelanto. Tengo mi duda. Mi se le duda. Sebastián Santana. Estaba a tiro de gol prácticamente. Algo cobró el juez. Y está jugando con el sur. Carlos Gómez Miranda. Una autoridad diferente que se la juega por el deporte. Está junto a nosotros. La tiene el número 17. Ahí está el mota. Ahí córnel. Que auspicia. Saez a la luz del sur. Córnel. Saez a la luz del sur. Exactamente. Hoy al sur. Hoy día. El capitán. De el equipo de puntaleras. Una de las figuras. Rescatar. Como dice Fabián del Río. Ahí se viene el córnel. Él tiene la esquina. Alvarado. Con golpe de cabeza. Saca nuevamente Mamonde. Con largo golpe de cabeza. Que llega a los pies. ¿De quién? De Teca. Ahí está Teca. Lo sigue número 4. Stein. Ahí está Stein. Siguiendo a Teca. Ahí se la jugó a Teca. Muy bien. Juega Navarro. Ahí está Navarro. Vino el centro. No pasa nada con el centro. De Navarro. Está ganando el equipo de puntaleras. 2 a 1. 41 minutos de juego. Estamos junto a las adobes de Putemun. Donde comer una empanada es una experiencia nueva cada día. Ubicado en Putemun. Kilómetro 2,5. Camino de Adalcaue. Empanada. Sopa y pillas. Pan amasado. Pastel de choclo. Y todo lo demás. Panificadora Don Pan. Ubicada en Eduardo Ballesteros. 1034. Venta de pan fresco. El detalle y distribución de empresas e instituciones. También estamos junto a distribuidora de carnes Chiloé. Ubicada en kilómetro 12. Peruquina. Rubén Castro. Reparto de mercados. Restaurantes, hosteles y particulares. Ahí lo tiene el portero Richard Aguilar. Saca largo. No. En corto juega. Lo tiene el guata Chihuahí. Héctor Chihuahí. A la número 8 de la cacequilla. Corta de cinta blanca. Lámina de la cancha. Ya está en campo enemigo. Y ahora se la quitaron a Ollarzo. Ahí lateral. 42 minutos de juego. 42 minutos de juego. Lo tiene Chihuahí. Navarro. Tira al centro Navarro. Navarro largo arriba. Portero solo. Sin problemas Camilo Jerez. Que se tira al césped sintético para hacer un poquito más de tiempo. Sabe este equipo de Prata. Es inteligente a jugar. Sobre todo en defensa. Tiene alternativas en todo el equipo de Prata. En todo. Tiene buenos donanteros rapidísimos estos chicos. Número 11. Ahí está jugando. Mancilla. Mancilla. Llegó primero. Yáñez. Bien, Yáñez. No fue de falta. Lo tiene Navarro. Está en campo enemigo. Hay fracción ahora. Y hay amarilla para el número 10. Hay amarilla para el número 10. Agustino. Amarilla. En 42 minutos de juego. La tiene Yáñez. Vamos a ver a quién buscan. Tiene varios jugadores altos el equipo de comercio. Se la coloca donde tiene que ser. Yáñez arriba. No encontró nada. Mala posición. Mal posicionado Borges y también Alvarado. Prácticamente estamos en la última parte del partido. 11 de la noche con 14 minutos. Yá. 43 con 13. Ahí lo tiene el portero Jerez. Ganando Prat de Puntarinas. 2 a 1 en el debut del equipo comerciante. Aquí en la ciudad de Castro. En este interregional. Que si queremos también con el equipo de Edalcagua. El JUT de Edalcagua enfrenta. Nada más y nada menos que. Seminario. Seminario. Este equipo de Seminario viene de. Una revancha esperada por todo. Vamos a ver a Curio de Edalcagua. Ojalá nos metes un poco más de fútbol. Podemos ver un partido interesante mañana. En el sintético de Edalcagua. Una cancha más chica. Donde van a haber menos espacio. Pero. Bueno. Como te digo. El nerviosismo le pasó la cuenta. Y luego a comercio. Estuvo para manejar. Mira la rapidez delantero. Siempre están libres. Y eso es lo que me preocupa. Ahora viene ya. Nuevamente Mancilla. Ahí está Mancilla. Pueden matar el partido. Mancilla. Solo. Solo. ¡Ay! Richard Aguilar. Muy bien. Muy bien el portero Richard Aguilar. Lo tuvo solo Sebastián Santana. Nuevamente su pie. Aplauden. Respetable. Bueno. Ahí estuvo nuevamente el 3 a 1. Pero. Estuvo. Supo resolver. Teca ahora se equivoca. Está. En un golpe prácticamente denocado. En el equipo de comercio. Ya no tiene piernas. Para poder hacer algo. Más. Aquí en este partido. Le metieron dos delanteros. Rapidísimos. Al equipo de comercio. Y lo mataron. Precisamente en la contra. Ahí está jugando César Yáñez. La tiene Yáñez. Lo sigue muy de cerca. La marca número 4. Nostroza. Ahí está Yáñez jugando con Alvarado. Vamos a ver. La última parte del partido. 44 con 50. 44 con 55. Ahí está jugando el equipo de comercio. Lo tiene quien. Ahora lo tiene Borges. Borges. Que no ha sido protagonista. Como a lo mejor se quería. Ahí está el Mota. El Mota. Tira al centro. Arriba. El Mota. El Mota. El Mota. Y todo el mejor de este partido. Ahí está jugando. El chico número 11. Viene usted. Muy prácticamente. Y jugando muy bien el chico número 11. Qué partidazo. Daniel Mancilla. Tiene que irse. Tiene que irse. Ahora hay una infracción. En esta oportunidad. Una infracción. Jugando a gran nivel. Se está despidiendo en esta parte del último tramo. El jugador número 11. Ah. Que le dice de todo. Los Guates Iguay. Ahí está entonces. El número 11. El jugador. También a destacar. Danilo Mancilla. El mejor jugador para usted. Me imagino. Y ya usted ya lo dijo. Sí. Me gustó mucho el trabajo de Santana. Me gustó mucho el trabajo del 10. De esto. Agustino. El chico que entró a montaña. Rápido también. De una técnica. Pero me quedó con el líder. Lo veo cojeando. Pero ha sido una muralla atrás. Como dices tú. El físico. El primer legiado. Pero creo que ha hecho partido. Partidazo. Sobre todo la línea defensiva. Se protegió muy bien. Todo el equipo del Prat. Y no pasó prácticamente su sobra. El arquero fue muy pocas veces nombrado. Está en el momento ya. Prácticamente dos minutos. Lamentable. Porque el equipo de comercio. Que no pudo empezar este internacional con un triunfo. Pero creo que fue absolutamente muy bonito del Prat. El equipo que siempre propuso jugar. Con jugadas elaboradas. Con jugadas de fútbol rápido. De mucho físico también. Y muy bien parado. Sobre todo en defensa. Muy bien. Ahí está el comentario final ya. De Fallan del Río. La gente comienza a tomar días de acceso. ¿No es cierto? Días de evacuación. Mucha gente se va entonces. Con respecto a lo que se dio con este encuentro. Y ahí están. Diciéndole a la gente que suba. Y ahora viene el tiro libre. Viene el tiro libre. Yáñez. Lo tiene. 47 con 27. Estamos en la última parte del encuentro. 47 con 27. Ahora 47 con 24. Dos minutos de descuento. Incluso está preparando un cambio. Prat de Punta Arenas para... Telecomercio. Lo más probable. Sí. Exactamente. Viene el cabezazo. Alvarado. Llegó. Sí, señor. Qué jugador este de Iazul. Juga el aso de Iazul. Y ahora toma el balón el juez. ¿Va a tomar el balón el juez? ¿Y va a terminar el partido o no? Ahí. Saque letra. Solamente 48 minutos de juego. Tiene que terminarlo ya. Iazul ya no puede más. Y ahí está. Haciendo de la suya. Vamos a ver. ¿Va a terminar el encuentro? Sí, señor. Terminó. 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 Terminó el partido. Terminó el encuentro. Dejaron de correr. Dejaron de rodar la pelotita. Al equipo de Prat. De Punta Reina 2. Vamos. El equipo de Comercio 1. Nos vamos. Nos despedimos. Este primer partido transmitido por Canal del Sur. Ojalá que haya sido de su gusto. Junto a Fabián de Río. Muchas gracias, Fabián. No, gracias a ti por la invitación. Como te digo, lamentablemente no haber visto ganar a Comercio. Pero creo que fue absolutamente el mérito del equipo de Prat. Un equipo muy rápido, muy parado tácticamente en todas sus líneas. Juega muy bien, rápido en la salida. Y Comercio equivocó el partido. Como te digo, esto creo que fue primordial el cambio cuando Vicky estaba jugando. Lo sacaron. Y creo que perdió el fútbol. Comercio se dedicó a pelotear. Prácticamente de defensa delantero. Borges no entró al nivel que lo vemos siempre. Si hay un mérito para alguien en Comercio. Me gustó mucho el trabajo de los dos contenciones. Hasta donde más pudieron, corretearon, guapearon. Teca, un punto alto. Trató siempre de jugar al fútbol mota en el lapso del partido. Pero me quedo con la figura, el número 18 del Prado Punta Arena que defendió todo con su defensa. Estaba mandando Jorge Garzul. Y mucho mérito por los delanteros. Jugadores muy inteligentes que siempre estuvieron con espacio y provocaron los errores, sobre todo defensivos. Luis Aguilar igual aportó lo suyo, salvó el tercer gol. Pero creo que fue absolutamente mérito del Prado. El equipo no se ha prohibido por la gente de Castro. La gente de Castro en este tema es muy crítica. Y como te digo, tiene que levantar cabeza en Comercio. Que viene otro partido donde no puede perder. Porque si no se queda fuera de un interregional que lo vemos hoy. Muchas gracias Fabián. Lo vemos mañana entonces. Nosotros lo retiramos con Carlos Gómez Miranda. Una autoridad diferente que se la juega por deporte. Concejal de la comuna de Dalcagua. Sergio Jungri. Luis Loaiza siempre apoyando el deporte en Dalcagua. El Ipigas Dalcagua. Ubicado en calle 18 de septiembre 245. Fono de contacto 2640478. Ferretería La Isla. Ubicada en González Canesa, número 46 de Chonchi. Todos los precios son una oferta. Juan Alberto Pérez, alcalde de la comuna de Dalcagua. Y su oficina de deporte saluda a todos los futbolistas en este campeonato. Empresa de aseo Carlos Alvarado apoyando el deporte en Dalcagua. Lavandería Magismatic. Ubicada en Gamboa 385. En Castro arriba del BSI. Los adobes de Putemun donde comer empanadas. Una experiencia nueva cada día. Ubicado en Putemun kilómetro 2,5. Camino de Dalcagua. Empanadas, sopa y pillas. Pan amasado, pastel de choclo. De todo en cuentas en los adobes de Putemun. Distribuidora de carnes Chirué. Ubicada en el kilómetro 12. Peruquina, rural de Castro. Reparto a un supermercado, restaurantes, hoteles y particulares. Productora La Magia Limitada. Eventos en todo Chirué y la región. Free Motor en San Martín 1001. En Castro también junto a nosotros. Ofrece ventas de cuadrimotos y buggy usados y nuevos. Reconocidas marcas como Canam y CF. Además de ropas, gisorios y remuestos. Centro de Salud Archipiélago. Ubicado en calle Lautaro número 40 de Dalcagua. Realiza cargamentos de conductos. Obsturaciones, coronas y limpiezas. Gran Curanto. La Minga de Raíces del Corazón de la Isla de Mui. Organiza Colegio Raíces del Mui. Sábado 30 de Enero. No lo puedes olvidar. Muestra de 112 variedades de papas nativas, gastronomía y artesanía. Panificadora Don Pan. Ubicada en Eduardo Ballesteros 1034. Dentro de pan fresco de detalle. Y distribución a empresas e instituciones. Concejal Juan Eduardo Vera. Y también René Vidal. Junto al Deporte en Castro. Manuel Ballesteros Corubilla. El consejero regional del Deporte. Isa Esa. La Luz del Sur. Estuvo junto a nosotros en este partido. Que ganó el equipo de Prat de Punta Leas. En el debut de Comercio 2 a 1. Nos vamos. Junto a la cámara de Hans Barro. Y también la parte técnica de Henry Barro. Quienes habla Jorge Reyes. Por Canal del Sur. Como siempre. No lo olvides. Fabián del Río. Técnico de la selección de Castro. Han sido los comentarios. Nos vamos. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.